Hola, ¿qué tal están amigos? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal favorito, El Solucionario, en el cual vamos a continuar resolviendo los problemas de termodinámica, continuando con el capítulo 3 y con el problema 3-1C. Entonces, vamos a ver rápidamente qué dice este problema, en el cual nos preguntan por la diferencia entre un líquido que se encuentra saturado y un líquido comprimido. Bueno, la respuesta rápidamente sería que un líquido que está a punto de vaporizarse es líquido saturado y en caso contrario es un líquido comprimido. ¿Cómo pudiéramos visualizar esto? Bueno, es bastante intuitivo. Si nosotros tenemos en un pistón, por ejemplo, que sería todo esto de aquí, un poco de agua que se encuentra bajo la presión de una atmósfera, es decir, bajo la presión a la que nos encontramos normalmente, a una temperatura de 20 grados centígrados, lo que nosotros notaríamos es que esta agua no va a tender a evaporarse, no está a punto de cambiar de fase a vapor y es algo que vemos día a día. Si tenemos agua a 20 grados centígrados, esta no va a, esta no tiene la capacidad de convertirse en vapor a una presión de una, de una atmósfera, ¿sí? Pero en cambio, si lo que nosotros tenemos es agua a una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados, lo que nos dice es que esta agua está a punto de cambiar de fase, está en el punto en el cual ya es posible que pasemos de tener agua en fase líquida a agua en fase gaseosa, ¿sí? Simplemente es a la diferencia entre un líquido saturado, es decir, que está en la temperatura en la cual ya puede pasar a convertirse en gas saturado, a un líquido comprimido, que no es más que en la etapa anterior a llegar a la temperatura en la cual se convierte en un líquido saturado, es decir, temperaturas inferiores a la temperatura de saturación, como en este caso lo son los 20 grados centígrados, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho el video, si fue así, no duden en darle like, suscribirse, comentar y compartir, que eso nos ayuda muchísimo. Espero que les sea de utilidad, muchas gracias, nos vemos a la próxima, saludos.